Entonces, ¿qué crees? ¿Qué crees que lo que estoy haciendo está bien? Porque yo siento que él ya no va a venir hoy, me va a dejar plantada, porque él debe pensar que yo lo dejé plantada la vez pasada y no fue mi intención. Yo... A ver, primero, ¿cuántas vidas tienes? ¿Y eso qué tiene que ver? Dime, respóndeme, ¿cuántas vidas tienes? Una. Entonces, ¿por qué tienes miedo? No deberías tener miedo, o sea, no creo que te deje plantada. O sea, el miedo más que nada es por el hecho de que yo la vez pasada de casualidad lo dejé plantado, pero no fue mi culpa, fue de Spartan. ¿Fue un accidente? No, fue Spartan, porque yo le dije a Spartan, hazme recordar, por favor, porque yo me voy a olvidar porque este día lo tengo muy ocupado y no me hizo caso, entonces fue él. Chicos, un anuncio súper rápido y súper genial que les va a gustar, y es que tenemos nuevo Discord, así que los que usen Discord y quieran hablar más seguido conmigo o escribirme o enviarme cositas, pueden unirse a mi Discord nuevo que estará en la descripción, así que los espero allí dentro porque ya somos algunos poquitos y pues para ir creciendo más y más en Discord, así que los espero para que se unan allí en el Discord que estará en la descripción. Muchas gracias por haber escuchado esto y no se olviden de dejar su like y suscribirse. Bueno, yo no creo que... Yo creo que Nix iba a venir, la verdad, yo creo que todo va a salir bien. Y si no sale bien, como yo soy tu amiga, yo te ayudo a salirte de eso, ¿entiendes? Si no viene, nos escapamos, agarramos el auto y remamos. O sea, dices que si él no viene, voy a estar llorando y como voy a estar llorando, nos vamos a ir de fiesta. ¡Uh, parijal! Sí, te digo que si él no viene, como tú vas a estar llorando, vamos a comer como 50 litros de helado sin esparto. ¡Ah, qué rico! Yo quiero helado, sí, 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 sí. ¡Uy! Por cierto que sí. Me parece. ¿Qué es Espartor acá? No sé, ¿y por qué nos está espiando? Sí, ¿qué quiere? ¿Qué quieres, Espartor? Bueno. ¡Espartor, estamos hablando de cosas, chicos! Y no se te puede pegar, qué raro. Como siempre. Iba a comer, iban a comer helados sin mí. Pero no sabes ni de qué estamos hablando, Espartor. Ven aquí, tonto, ven. No, porque acabo de llegar. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué están aquí? Oh, es la nueva. Porque he alquilado este restaurante para mi cita con Nick. Nick, 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 Nick. Sí, ¿te acuerdas que la vez pasada me había plantado? Entonces, pues aquí va a ser la nueva cita. Así, súper bonita. ¡Ah, sí, es cierto! Lo dejaste plantar. Sí, porque tú no me hiciste acordar. ¿Te acuerdas? Como, yo también estaba ocupado y lo sabes. No me acordé tampoco. Estuviste ocupado durmiendo y jugando. Espartor, ¿qué opinas de la cita con Nick? ¿Por qué? ¿Emocionado? Emoción. Emoción. ¿Cuánto quieres para que lo dejes plantado otra vez? ¿Por qué querrías eso? A ver, ¿por qué? Dije, ¿cuánto quieres? No pidas razones. ¿Y por qué estás comiéndote tu manzana de oro? ¿Qué tengo, hombre? Bueno, en fin, mira, les enseño lo que tengo planeado para mi cita. En ese restaurante hacen la comida más exquisita de todo el pueblo. Y he contratado al mejor mesero chef de este pueblo para que me cocine todas las cosas súper ricas. Y Nick está feliz y salga conmigo más veces porque quiero más citas con Nick. ¿Sabes qué pienso yo ahora? Ojalá que ya no quieran más citas. Yo pienso que Espartor está un poco celoso. ¿Celoso? ¿Y por qué estarías celoso? ¿Yo? ¿Por qué estarías celoso? ¿Por qué estarías celoso? Porque está actuando un poco raro. ¿Por qué estás celoso? ¿Estás celoso? Estás actuando raro, Espartor. ¿Por qué estarías celoso? ¿Por qué estarías celoso? Y me estás diciendo que indirectamente le gustó. ¿Cómo le voy a gustar? ¿Qué estás diciendo? Mira, mira, mira. ¿Qué? Yo sinceramente quiero que le vaya... ¿Qué? Yo sinceramente quiero que le vaya bien mal. En su cita, pero bueno, ¿qué puedo decir? ¿Ves? ¿Lo ves? No entiendo. ¿Lo ves? ¿No entiendo qué está pasando? Actúa raro. Sí, está actuando raro. Yo creo que es porque tiene congestión en el estómago. ¿No has olvidado ahorita peditos? Está como enojado. Está frustrado. Yo creo que sí está celoso. No, pero ¿por qué estarías? Y es mi amigo. Por lo mismo, te quiere proteger. No. Oye, por cierto, mira para allá. Una meta de likes. Hola, chicos. Una meta de likes para más videos como estos. 2.449 likes, por favor. 2.449 likes para más videos como estos. Así que no olvides de dejar su like para ver qué pasa luego de... Ya, no me piques. Oye, pero... A ver. En serio. ¿Por qué estarías celoso? Si es mi amigo. Oigan, oigan, oigan. Tienes que venir. Venga, venga, venga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué quieres que veamos? Venga, venga. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres que veamos? Ey, qué bonito este restaurante. Me gusta mucho. ¡Eh! Mi chef de cero profesional. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es Kermi? Oye, Kermi. ¡Báilame! ¡Báilame, Kermi! ¡Báilame, Kermi! ¡Báilame, Kermi! ¡Báilame, Kermi! ¡Báilame, Kermi! ¡Báilame, Kermi! Bueno, vámonos. Venga, venga. Bueno, yo... Adiós. Yo, yo... Sinceramente... ¡Para, déjame más dinero! Y ojalá... ¿Cómo? ¿Cómo? No hay que entrar ya. No, ¿cuándo llega? Ojalá te vaya bien... Bien, bien, bien en tu cita. Bien mal, así que bye. ¿Cómo? Estás celoso. Estás celoso. No, no creo que esté... Bueno, vamos, vamos, vamos. Te quiero enseñar el lugar. A ver, muéstrame. Mira. Ok. Te quiero enseñar el lugar. Esto de aquí es el restaurante más bonito y casero de todo el pueblo. Estas sillas están hechas de un material súper hermoso y súper bonito. Elegante. Mira, 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 mira el gante que es lo que... Mira la margarita de ahí. La margarita, exacto. Elegante que es lo que... Y mira los manteles, todos bonitos. Y mira, aquí son... Aquí preparan la comida directamente... Del huerto. Del huerto del propio restaurante. Te enseño. Te enseño esta parte de aquí. Aquí se sacan los chocolatitos por si quieres, obviamente, pero obviamente casi nadie... Doritos. No, yo no puedo comer eso. No, yo no puedo comer eso. Y aquí tenemos las Creeper Cola, Creeper Cola Negra, Slime Cola, Ender Fizz y Blaze. Blaze. Blaze Fanta. Y acá tenemos a una señora sexy. Tan, 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 tan. ¿Cómo? Bueno. Ey, creo que... Creo que dentro de poco va a venir... No creo que sí. Va a venir Termi. ¿Hola? Termi mi córra. Acá. Dentro de poco va a venir Ney. Mira, mira, Mora. ¿Dónde te vas a sentarte? Porque yo como soy tu amiga, me voy a quedar por acá, ¿ok? Yo me voy a quedar por acá. ¿En la esquina? Y tú siéntate, no sé, por allá con... Con... Y si pasa algo, tú me llamas. Sí, sí, sí. Ay, llegó. Adiós. Ahí está, ahí está, ahí está. Chicos, ahí está. Oh, qué buena moto. Hola, Nick. Hola, Mora. ¿Cómo estás? ¿Te ves guapa? Sí, me puse otro conjunto, ¿sabes? Sí, te queda muy bien. Ay, mira, un regalito. ¡Muchas gracias! Ahí, después, en tu casa lo aprendes. Sí, 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 en mi casa lo... Muchas gracias, de verdad. Mira, yo te traje esto. Para que te compres lo que quieras. Sí. Bueno, mesero. Jóvenes, perdón por interrumpir. Mesero, mejor dicho. Ahí... Perdón por interrumpir. Sí, sí, justo les iba a decir, mesa para dos. Bueno, en realidad son cuatro sillas, pero eligen la mesa que ustedes quieran. ¿En qué mesa quieres estar, Nick? ¿En qué mesa? Donde tú quieras estar, bella dama. Miren, en esta, en esta, en esta, en esta, aquí, aquí. Muy bien. Miren, para el especial del día de hoy les platico que tenemos a mí... No, ¿no es cierto? No, ¿cómo? No, no, no. Tenemos pizza y galletas. Sí, qué rico. Oye, ¿nos puedes traer un poquito de Creeper Cola mientras hablo con Nick? Va, está muy bien. Se lo traigo enseguida. Ok, muchas gracias. ¿Viste que Termi es nuestro mesero? Le dije, te pago un dólar y eres nuestro mesero. Y aceptó. ¿Dólar? Sí. ¿Qué tan barato se vende? Sí. Muy barato, muy barato. Aquí les tiene esto. Gracias. Aquí tienes tu, Roberto. Gracias, Termi. Y bueno, ¿cómo has estado? Te vi por el colegio y, bueno. Ey, ey, el colegio está muy genial porque podemos vernos todos los días yendo a clases, ¿sabes? Ya sé. Y más bien tu compañera Feña como me quiso coquetear, pero yo tengo ojos para ti. Oh, tan lindo. No, oye, por cierto, yo quería dejar las cosas en claro de que la vez pasada yo no quise, yo no quise, este, dejarte colgado, ¿sabes? Es que, sinceramente, yo no me acordé. Ese día yo tenía muchas cosas que hacer y yo le dije, Spartan, por favor, dime. Y al final él no me dijo nada, entonces, pues, pues no fue mi culpa en sí, ¿sabes? Porque yo sí estaba emocionada. Yo tenía planes muy bonitos para ese día. Tranquila, el pasado es historia, el presente es presente y el día conoces. ¿Y el futuro es futuro? El futuro es futuro, sí. No, eres muy poético, amiga, eres muy poético, amiga. Es que, ¿qué te puedo decir? Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Puedes parar tu momento. ¿Qué, qué, qué? Ok, a ver, ¿qué pasó, qué pasó? Aquí, aquí, aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres decirme? ¿Cierran los ojos? ¿Cierran los ojos? Ajá. Ya los tengo cerrados. Ahí va. Y... ¡Ah! ¡Me diste un beso! ¡Ah! ¡Me dio un beso! ¡Ay, me desmayé!